Buenos días. Bienvenidas a este encuentro tan especial como es la clausura del programa de la primera edición de Woman Red Thinking Digital. Yo soy Julia Rodríguez, directora de desarrollo de Humanity Institute. Y bueno, lo primero es que en nombre tanto de Humanity Institute como de Cisco, de Fujitsu y de PUE, que han estado impulsando este programa, bueno, os queremos felicitar, daros la enhorabuena porque desde luego al final de todo el recorrido, del esfuerzo, bueno, pues hemos llegado a la rata final de este programa especial que potencia la formación en competencias digitales y concretamente en ciberseguridad. Para vosotras estamos seguras, estoy segura que ha sido, bueno, pues todo un reto el poder conciliar vuestros estudios en las que estéis trabajando vuestro trabajo con esta formación tan exigente. Pero es muy importante también, y os queremos trasladar, y os quiero trasladar, que además estáis formando parte del propósito que tiene el programa de Woman Red Thinking Digital y que no es otro, sino el potenciar la formación en competencias digitales y muy en concreto potenciar el talento femenino en tecnología. Bueno, como sabéis vosotras que estáis cerca de toda la tecnología, las que estáis estudiando, las que os estáis formando, realmente el porcentaje de mujeres representadas en profesiones tecnológicas, es muy reducido. Todavía nos falta mucho para conseguir que más mujeres realmente descubran su pasión, su vocación y una profesión de futuro, de presente y de futuro, precisamente con la tecnología. Bueno, como sabéis Human Age Institute es una fundación, la fundación de Mapago Ruf, una iniciativa sin ánimo de lucro y la verdad que estamos felices porque junto con Cisco, que desde primer momento estuvimos formando este programa, y junto con Fujitsu, que compartimos el mismo propósito, precisamente de ayudar a reducir el desempleo juvenil, pero además mucho más importante a que realmente las mujeres entren de lleno en este sector que es crítico para el futuro tanto del país como a nivel mundial. Entonces, bueno, hoy sin más vamos a dar paso a este evento que tendrá lugar hasta las 10 y cuarto. Os voy a comentar brevemente la agenda, también para que lo sepáis. Bueno, en primer lugar vais a tener una presentación y que también os va a dar la bienvenida por parte de Sereza de Mileti, que es la directora de desarrollo de recursos humanos de Fujitsu y es un placer, de verdad, que vuelva a estar aquí porque todas las presentaciones son muy inspiradoras y además muy prácticas y seguro que os llega porque, bueno, es una charla sobre si hay vida más allá de Human Rethinking Digital y oportunidades con Fujitsu. A continuación, y nos parece muy importante también que lo conozcáis, va a haber un balance de lo que es el programa, de la mano, por supuesto, de Alejandra Blázquez, que es la directora de responsabilidad social corporativa de Cisco y que os va a contar también, bueno, otras formaciones muy interesantes que podéis desarrollar después. Como no, creo que todas conocéis a Amador, a Amador Gabaldó, que es el responsable de Cisco Networking Academy, que ha estado siguiendoos de día a día con vosotras y también, bueno, pues hará un breve resumen de lo que ha supuesto esta formación en ciberseguridad y May de Ruiz de Azúa, que es el manager también de QE. A continuación, tenemos un espacio con dos compañeras vuestras que, bueno, que van a participar, un poco contando su experiencia, que es Aida Quintairo, por un lado, y Anabel, Celia, por otro. Y, bueno, desde aquí también queremos agradecer que en nombre de todas vayan a participar y finalmente tenemos la fósula. Por tanto, daros las gracias de nuevo por el esfuerzo, por el compromiso, por formar parte de esta edición tan especial de Women's Rethinking Digital y por estar conectadas hoy. Y sin más, voy a dar paso a Serezade Miletic. Buenos días, Serezade, para que os doy la bienvenida y os cuente también más allá de Women's Rethinking Digital qué futuro hay. Gracias. Muchas gracias, Julia. Pues, bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a todas. Y lo primero que me gustaría dar es la enhorabuena, daros la enhorabuena, enhorabuena por vuestro esfuerzo, efectivamente, pero yo creo que fundamentalmente por la apuesta que estáis haciendo precisamente por formaros en todo el área de tecnología. Yo creo que sí que tenemos muy claro que el futuro está en la tecnología y que el futuro está en las mujeres. Una sociedad en donde el porcentaje mayor de la población es fundamentalmente femenina, pues tiene que estar muy representada en todos los ámbitos de la sociedad, pero en específico en el ámbito de la tecnología, porque, como decimos, nosotros lo que buscamos es generar una sociedad que esté hiperconectada, donde todo el mundo pueda hacer realidad sus sueños. Para que esto sea posible es fundamental, es importantísimo que las mujeres puedan estar en todas las etapas del desarrollo de todo lo que va a suceder a lo largo de nuestra historia, de nuestra continuidad. Entonces, a mí me gustaría comentaros la pregunta que me habían planteado, ¿hay vida más allá del recinking digital? Pues yo creo que sí, yo creo que no solamente es que hay más vida, es que está pletórico de vida. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos, toda la evolución de la sociedad va a ir en torno a estar hiperconectados con los desarrollos extraordinarios en todos los ámbitos de la tecnología. Yo siempre digo que cuando sales y pones un pie fuera de casa, incluso ya dentro de casa, ¿no? Con la domótica, etcétera. Pero cuando ya sales de casa y quieres ir a la compra y quieres ir al banco y quieres estar, Fujitsu está detrás, la tecnología está detrás, ¿no? Yo hablo mucho de Fujitsu, pero entenderme que hay otras empresas que también están detrás de haciendo unos muy buenos desarrollos. Pero nosotros, por ejemplo, pues cuando vamos al cajero, pues los cajeros son de Fujitsu, ¿no? Cuando vamos a la compra, pues tenemos una aplicación que ha sido diseñada por nosotros también. Por ejemplo, la aplicación de Ibarrio que se lanzó precisamente un poquito antes de la pandemia, pues con el objetivo de poder facilitar, ¿no? Dónde estaban esos comercios en los cuales los teníamos cerca de casa, ¿no? Y podíamos acceder a ellos, ¿no? En ese momento en el que casi no podíamos ni salir de casa, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al médico, ¿no? Pues tenemos las citas que hacemos online, pues ahí también Fujitsu está detrás. Si tenemos que ir a un juicio, pues muchos de los juicios, la tecnología que hay detrás de las grabaciones y de los sistemas que permiten documentar lo que ha sucedido en el juicio, Fujitsu está detrás, ¿no? Entonces, estamos detrás en multitud de ambientes. Si hablamos del sector agrícola, también Fujitsu está detrás con una tecnología que permite, pues, darle información al ganadero o al agricultor para que sepa cuál es el mejor momento para plantar o cuál es el mejor momento para poder hacer un trabajo especial, ¿no? O a nivel de ganadería, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Pero efectivamente vamos a ir evolucionando. Ahora tenemos la realidad virtual, tenemos infinidad de espacios en los cuales, pues, podemos seguir aprendiendo con tecnología, en donde también Fujitsu está detrás. Y lo que decíamos, ¿no? Para nosotros es fundamental que las mujeres estén detrás también. ¿Por qué? Pues porque al final somos muy complementarios, hombres y mujeres. Y si somos complementarios en todo, en la vida, ¿cómo no lo vamos a hacer también en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y con el futuro de la sociedad? Tenemos un papel que jugar, un papel importante y por eso daros la enhorabuena, ¿no? Porque sé que muchas de vosotras no venís de un área, de una formación, digamos, en tecnología. Muchas de vosotras también habéis hecho un planteamiento de cómo reorganizar, cómo reorientar, ¿no? Vuestra propia carrera hacia un entorno en donde haya más posibilidades y, como decimos, podáis aportar, ¿no? Entonces, es en ese sentido en el que a mí me gustaría daros la enhorabuena. Enhorabuena por el esfuerzo, pero enhorabuena también por daros cuenta de cómo está cambiando la sociedad y qué queréis aportar y cómo queréis aportar y desde dónde lo queréis aportar. Entonces, cualquier perfil que sea de cualquier área universitaria, siempre y cuando se haya podido actualizar en temas de informática, en temas de digitalización, etcétera, pues tiene un futuro mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque además aunamos, de alguna manera, pues un conocimiento, pues en psicología, por ejemplo, con el conocimiento en tecnología de información. Nosotros, por ejemplo, tenemos estudios muy importantes realizados, pues para hacer una prevención en temas de cáncer, por ejemplo, o en temas de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es necesario tener un background también de otro tipo de estudios que no sea el tecnológico, pero que sumado con la tecnología, pues aporta un valor incalculable, ¿no? Si hablamos dentro de Fujitsu, pues ¿cómo es la vida dentro de Fujitsu? Pues yo diría, primero deciros, nosotros ahora mismo tenemos más de 40 posiciones abiertas en software análisis, en consultores de almacenamiento, en desarrolladores, en técnicos de base de datos, por ejemplo, analistas programadores, gestores de cambio, hay multitud de posiciones que tenemos abiertas. Pero es que es más, nosotros ya hemos entrevistado alguna que otra de las personas que estáis ahí ahora mismo escuchando, ¿no? Porque pensamos que estamos haciendo un esfuerzo, ¿no? En fomentar y apoyar ese desarrollo, ¿no? A nivel de tecnología, pero es que tenemos un objetivo muy claro también, ¿no? Que tenemos que incrementar el número de mujeres que tenemos en plantilla. Entonces, tenemos un objetivo muy importante de conseguir un 35% de mujeres en plantilla. Por tanto, lo que buscamos es no solamente ayudar en la formación, sino también incorporar dentro de la organización. Fujitsu es una organización de largo plazo, sabéis que es de origen japonés, y nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Con el mundo, con la sociedad y con los empleados, es un compromiso a largo plazo, ¿vale? Entonces, una vez que entramos en Fujitsu, pues Fujitsu es una multinacional que, como multinacional que es, pues tiene multitud de oportunidades a nivel de desarrollo. Desde el inicio, bueno, nosotros podemos decir que nada más entrar en la compañía, ya empezamos a tener una formación. Tenemos plataformas 24x7, en donde hacemos formación, no solamente técnica, buscando que nuestra gente esté súper actualizada y teniendo las certificaciones necesarias para que un empleado pueda sentirse confortable en la ejecución de su trabajo, sino que también apostamos mucho por las soft skills, porque para nosotros nos parece importantísimo el que cualquier profesional tenga una formación holística, ¿vale? La técnica es muy importante. La técnica también la podemos enseñar dentro de casa, digamos, a través de los proyectos en los que estamos trabajando y, como digo, con las diferentes plataformas con las que trabajamos, pero también trabajamos en soft skills. Y lo hacemos también, o bien a través de plataformas de 24x7, pero también nos gusta hacerlo a nivel presencial. ¿Por qué? Porque pensamos que el encuentro con los diferentes profesionales es fundamental también para el propio crecimiento. Podemos participar o podéis participar en diferentes proyectos y tenemos muchísimos proyectos, como habéis visto, en áreas muy diferenciadas, ¿no? Y eso permite, pues, que efectivamente podamos seguir evolucionando y podamos seguir creciendo, ¿no? Dentro de la organización. Pero es que además tenemos programas muy específicos, tenemos programas específicos para jóvenes. Por ejemplo, tenemos un programa, que es el programa RADAR, en donde la persona, el profesional, el joven profesional, se empieza a relacionar con el resto de la organización a nivel internacional, ya no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Y es un programa muy completo, que dura como año y medio, en donde se tocan diferentes aspectos, tanto desde el punto de vista de tecnología como desde el punto de vista de conocimiento de la organización, de conocimiento de los procesos y, sobre todo, vuelvo a apostar por la parte de conocimiento interno, ¿no? El conocerse a uno mismo y el saber a cada una de nosotras qué es lo que nos motiva, qué es lo que hace que yo pueda dar lo mejor de mí misma. Luego tenemos también otro proyecto muy chulo, que es el Shikasuru, que tiene que ver con formación dual, en donde en el último año, pues los jóvenes profesionales se pueden formar con nosotros y terminar su formación dual, ¿no? Tenemos programas para mujeres, específicos para mujeres, tanto en liderazgo como en ese mayor conocimiento, ¿no? De mis propias capacidades, como puede ser el programa Ignite, que es un programa que también es de ámbito internacional, en donde como mujer también te puedes reunir y compartir información y aprendizajes con otras mujeres de otros países, ¿no? Tenemos programas muy específicos, muy técnicos, en donde la apuesta es por conseguir esas certificaciones que cada vez son más necesarias. Y como ya habéis visto, porque en este programa me han dicho que ha sido muy, muy, muy exigente con vosotros, es que uno no puede parar, o sea, es que la formación es algo que es inherente como el respirar, ¿no? Yo estoy respirando constantemente y la formación es algo que vamos a hacer constantemente y que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Luego tenemos programas de mentoring, programas de coaching, en donde pues cada uno de nosotros puede disponer de un mentor tanto a nivel local como a nivel internacional e incluso un programa de mentorazgo con mentores o mentís de otras compañías, lo cual también nos ayuda a enriquecernos, pero también a poder aportar otra vez a la sociedad y otra vez a la comunidad en la que estamos, ¿no? Nosotros valoramos mucho la contribución de cada empleado, entonces otro de los aspectos que permiten el que la persona profesional pueda evolucionar y pueda crecer dentro de la compañía tiene que ver con la gestión del desempeño. Fijaros, nosotros para la gestión del desempeño hemos cambiado totalmente, hace ya un par de años, hemos cambiado totalmente cómo se hace esa valoración y ahora hacemos unos contactos que se llaman conversaciones con él, las hacemos una vez al cuárter, ¿no? Una vez cada trimestre, una cosa así, en donde el empleado y el manager se reúnen y hablan de cuatro cosas fundamentales, de cuatro aspectos claves, que son qué es lo que yo he conseguido en este cuárter, qué es lo que he hecho y cuál ha sido el resultado que he conseguido. La siguiente pregunta tiene que ver con cómo lo haría de manera diferente para conseguir un mejor resultado. La tercera pregunta es qué voy a hacer en el próximo cuárter para conseguir un resultado para mi área y para la compañía. Y la última pregunta tiene que ver con qué voy a hacer para seguir aprendiendo y creciendo dentro de la compañía. Y eso lo hacemos cada trimestre, cada cuárter, ¿no? Como veis, el objetivo es muy claro. Lo que buscamos es que todo el mundo pueda evolucionar, pueda crecer y pueda aportar el mayor valor dentro de la compañía, teniendo en cuenta cuál es su propósito, cuáles son sus propios intereses y alineados con el propósito de la compañía. Por tanto, mi mensaje más claro y más impactante, yo creo, para vosotros es a partir de ahora, ya lo venís haciendo, pero a partir de ahora cuando entráis en una compañía y en concreto, si tenemos la oportunidad de daros esa oportunidad, valga la redundancia, cada uno de vosotros vais a ser responsables de liderar vuestro propio desarrollo. Nosotros generamos una serie de espacios, una serie de entornos en los cuales tú eres el que dirige tu propio desarrollo. Entonces, no va a ser un problema de no tener oportunidades dentro de la casa, va a ser más cómo tú eres capaz de aprovechar todas las oportunidades que hay, el tiempo que tienes que invertir en tu propio desarrollo, en compartir con otros compañeros. Tenemos un espacio de comunicación en donde cualquier empleado, cualquier persona de la compañía puede hacer una sesión de aproximadamente una media hora o una cosita así, en donde explica lo que está haciendo para que el resto de los empleados pues conozcamos también la labor que se hacen en diferentes áreas. Tener en cuenta que una multinacional como la nuestra, aquí solo en España, somos aproximadamente unos 1.800 dentro de lo que sería Fujitsu, aunque somos 2.000 dentro de todo lo que es Fujitsu, ¿no? Pero para centrarnos un poco en la parte nuestra de tecnología, unos 1.800 personas. En las 1.800 personas hay proyectos tan interesantes que se están realizando por profesionales como vosotras, en donde no todo el mundo tiene acceso a conocer qué es lo que se está haciendo y cómo se está impactando. Por tanto, ese knowledge sharing que decimos nosotros, ese compartir en esa media horita qué es lo que estoy haciendo, con qué cliente, en qué proyecto, pues ayuda a que el resto de la organización no solamente pueda aprender, sino que también pueda colaborar porque genera esas nuevas conexiones, ¿no? Que hacen que el aprendizaje sea un aprendizaje continuo y esté totalmente en ebullición. Y yo, por no pasarme del tiempo, no creo que estoy en tiempo, pues daros otra vez las gracias por vuestra apuesta, por vuestro propio desarrollo. Deciros que nosotros tenemos muchas posiciones abiertas, que estéis atentas. Sé que estamos llamando a unas y a otras para conoceros más en persona. Y, bueno, pues espero que muchas de vosotras, pues podáis finalmente incorporaros con nosotros y trabajar en nuestro proyecto, que al final va a ser vuestro proyecto. Muchas gracias. Pues gracias, Heredave. La verdad que es lo que dices, ¿no? Lo importante y cómo se están dando cuenta, que cómo está cambiando la sociedad, desde luego con Fujitsu y muy particularmente impulsado por ti, el que estos programas existan y el que tengan las oportunidades en una gran compañía como Fujitsu, con lo cual es que, desde luego, retos, oportunidades, proyectos que tenéis innovadores, es que es fantástico. Vamos a hablar ahora, a continuación, exactamente de toda la parte del programa, porque también es muy bueno, lo habéis hecho, pero que tengáis un poco una visión global, ¿no? De alguna información. Entonces, bueno, voy a pasar a Alejandra Blázquez, que, como os comentaba, es la directora de Responsabilidad Social y Cooperativa de Cisco España. Y con Alejandra, desde las primeras conversaciones, ¿verdad, Alejandra? Pues hemos ido diciendo, hay que hacer programas específicos para mujeres, sentimos esa responsabilidad, yo creo que con partida de todas de decir, decimos que es un sector maravilloso de futuro, pero además la responsabilidad de atraer al máximo de mujeres y que vean oportunidades para sumarse en ellos y formarse. Muy importante, como decía antes, es informarse continuamente. Con lo cual, te paso la palabra, Alejandra, para que tú también puedas dar la bienvenida y contar todo aquello tan interesante que está pendiente. Muchas gracias, Julia y Serezade, por vuestras palabras. Bueno, en primer lugar, quiero, en mi nombre y en nombre de todo el equipo de Cisco, daros la enhorabuena. Sabemos que este es un programa muy exigente y ya habéis llegado hasta el final, así que la verdad que me llena de orgullo, ¿no? Como dice Julia, pues hace unos meses cuando estábamos planteándonos cómo crear un programa como este, ¿no? Ver que ha tenido tan buena acogida y tan buenos resultados, ¿no? Y eso es, bueno, pues es fruto del esfuerzo que habéis puesto. Ojalá no hubiera que hacer programas específicos para mujeres, ¿no? Yo creo que ese es el punto al que nos encantaría llegar a todas. Pero bueno, mientras exista una brecha tan inmensa en este sector y en otros muchos, pues tendremos que seguir haciendo una apuesta específica por programas de este tipo, ¿no? Para que, bueno, que la mitad de la población no nos quedemos fuera de sectores tan importantes como es el tecnológico, en este caso. Y en Cisco, pues tenemos una apuesta muy importante por este tipo de programas. Hacemos programas también para niñas, fomentando las vocaciones tecnológicas desde muy pequeñas. Hacemos programas específicos para mujeres desempleadas, que siempre tienen más dificultades, ¿no? Para reincorporarse al mercado laboral. Entonces, este programa forma parte de esa apuesta que tenemos desde Cisco por la formación, sobre todo, de mujeres en competencias digitales. Ya sabéis, seguro que lo habéis escuchado todas, ¿no? Hay una brecha enorme en el sector, es un sector de oportunidades. Bueno, pues sí, efectivamente en este sector se da la tormenta perfecta porque tenemos, por un lado, una escasez de talento tremenda y, por otro lado, una alta rotación. Es decir, las personas, ingenieros e ingenieras en muchos casos que forman parte de las empresas tecnológicas, duran muy pocos meses, ¿no? Hay una alta rotación y, por tanto, pues tenemos un problema de talento impresionante. Con esto lo que os quiero decir es que, bueno, habéis acertado en vuestra formación porque es un sector de infinitas posibilidades. Y como decía, ¿qué vida hay más allá de Rethinking Digital? Pues yo os quería contar un poquito, si me permitís, voy a compartiros una breve presentación para contaros un poco, bueno, qué es Cisco Networking Academy para que tengáis la foto general del programa al que ya pertenecéis, ¿no? Es un programa de responsabilidad social corporativa de Cisco y nuestro único objetivo es formar en competencias digitales al mayor número de personas para una rápida inserción en el mercado laboral. Es decir, es una formación corta, diseñada para que rápidamente adquiráis las habilidades básicas para poder acceder al mercado laboral rápido. Por tanto, es un programa 100% enfocado a la empleabilidad. Nosotros tenemos este programa funcionando, pues, en prácticamente todos los países en los que opera Cisco, que son 180 países. Tenemos 12.000 academias y, bueno, pues ya hemos formado alrededor de 15 millones de estudiantes en el mundo, ¿no? Esto es para que tengáis un poco, pues eso digo, la foto general del programa al que ya pertenecéis y que es un programa que tiene un currículum de formación muy amplio y que podéis seguir beneficiándoos de él. Estas son las áreas de formación principales que tenemos en Cisco Networking Academy. Vosotros, pues, vosotras habéis hecho ahora mismo una formación en ciberseguridad, pero también, bueno, es importante que sepáis que podéis profundizar más en el área de redes, de programación, de sistemas operativos, ITI, y aquí voy a entrar un poquito en el detalle. No quiero ahora mismo abrumaros con toda esta información, con todos estos nombres de cursos, pero lo que sí que quiero es que veáis la oportunidad, ¿no? Que sepáis que, bueno, habéis escogido el área de ciberseguridad, que nuevamente es un acierto porque es un área con muchísima demanda ahora mismo, pero que dentro del área de ciberseguridad vosotras habéis hecho uno de los cursos más importantes, más duros, de hecho, por eso os da esa sincera enhorabuena, pero tenemos más cursos, ¿no? Hay cursos muy relacionados con este que habéis hecho, de CyberOps Associates, como, por ejemplo, el curso de Network Security, que es un curso muy potente también, que amplía esos conocimientos. Tenemos cursos en otras áreas, como en el área de redes, por ejemplo, el curso de CCNA, que es nuestro curso, digamos, troncal, ¿no? De Cisco, de tema de redes, y os da también unos conocimientos complementarios muy interesantes para el curso de ciberseguridad, y luego tenéis todo el área de programación por descubrir también. Lo bueno es que tenemos toda nuestra formación en esta estructura de niveles, y por tanto, si tenéis curiosidad por algún área, no tenéis conocimientos previos, no hay ningún problema. Podéis empezar a explorar con estos cursos que tenéis aquí en verde a la izquierda, pues temas, por ejemplo, de Internet de las Cosas, algún lenguaje de programación en concreto, Linux, en fin, tenéis muchísimas posibilidades, y lo que quiero simplemente recordaros es que vosotras ya tenéis vuestro usuario, tenéis vuestra contraseña, y eso es simplemente la ventana a toda esta formación, que además de la mano de PUE, que es uno de nuestros principales partners en España, pues, bueno, os pueden acompañar en esa formación, y podéis valorar con ellos posibilidades, ¿no?, para continuar con nuevas rutas formativas. Al final, lo que estamos haciendo en Cisco es, bueno, pues hemos entendido que hay necesidades diferentes de aprendizaje, y nos estamos adaptando, por tanto, hay cursos que tenemos que los podéis finalizar a vuestro propio ritmo, algunos de ellos los podéis hacer online, pero tutorizados, con un instructor detrás, y otros de ellos los podréis seguir haciendo en el aula, que no nos podemos olvidar de esto, aunque cada vez todo se enfoque más a lo online, a lo virtual, muchas veces es muy enriquecedor, ¿no?, sobre todo el tema de prácticas, laboratorios, etc. Y esta es la ruta que habéis escogido, solo quería dejaros unos cuantos datos para que veáis, pues, esa oportunidad que digo yo, en cifras, ¿no?, se calcula que va a haber 3 millones y medio de puestos de trabajo en ciberseguridad a nivel mundial para el año 2025. Esta cifra, bueno, pues si la bajamos a España, sigue siendo espectacular, y esta formación que tenéis, pues ya está alineada con empleos, con perfiles que están buscando en el mercado laboral, ¿no?, como técnico de ciberseguridad, analista de ciberseguridad junior, soporte de asistencia de nivel 1, son solo unos cuantos ejemplos de labores que vosotras ya con esta formación podríais desempeñar perfectamente. Y, por último, quería hablaros de algo que es muy importante también, que es el tema de las certificaciones. Vosotras habéis terminado este curso y ya nosotros como Cisco certificamos que tenéis esa formación, esas horas de formación, y certificamos que tenéis el curso de CyberOps Associated. Pero luego está el tema de las certificaciones industriales. Yo quería animaros a todas las que, bueno, os pueda interesar a que os presentéis a la certificación industrial, porque sabemos que al final, pues bueno, es algo que valora mucho a la hora de reclutar en las empresas, el hecho de que tengáis esta certificación. Esto siempre hacemos la comparativa con los exámenes de inglés. Es como el que tiene, pues bueno, su B1, por ejemplo, certificado por su Academia de Inglés, pero luego se presenta al examen de Cambridge que lo certifica. Pues esto funciona de la misma manera y, por tanto, sabemos que es algo que está muy valorado en el mercado laboral y ya que habéis hecho el esfuerzo, os invito a que, bueno, aprovechéis esa formación y os presentéis a la certificación. Por el simple hecho de haber hecho la formación con Cisco Networking Academy, vosotras ya vais a tener un descuento del 50% en esa certificación, siempre cuando cumpláis unos requisitos mínimos, que es que sea la primera vez que hagáis el examen, que hayáis hecho el examen y que tengáis alrededor de un 70% de nota final. Entonces, bueno, también es un apoyo, es un empuje que nosotros queremos dar a nuestros estudiantes para que obtengan esta certificación y ya tengan, pues, bueno, ese valor asegurado en el mercado laboral. Esto es todo. Ya dejo la palabra a Amador de PUE, que, como os decía, es uno de nuestros principales partners en España y, bueno, estoy segura de que habéis podido ver la calidad, ¿no?, y la entrega que hay en el acompañamiento que hace desde PUE nuestra formación. Gracias. Hola, buenos días. Gracias, Alejandra, Silvia, Julia, a todos. No sé bien por dónde empezar porque quería decir muchas cosas. Comentaba Alejandra que se da la tormenta perfecta en el sentido de que hay una brecha, una demanda en puestos de TI y, además, se suma el otro sesgo que es que las mujeres en este tipo de profesiones el nivel de participación es bajo. Entonces, esa es una tormenta perfecta por un lado y, viendo un poco cómo ha ido la sesión, también comentar que también hay la bonanza perfecta, es decir, cuando se unen participantes que creen en la iniciativa de este proyecto de Women Rethinking Digital en el que dirigido a mujeres, dirigido a un ámbito tecnológico, en un curso que es si no, no es que no lo sea, sobre todo en la última parte sí que lo es muy exigente, pero en la primera parte es muy de explicación del panorama, es decir, cómo está el panorama, por recordar un poco, vemos dónde nos metemos, lo que es un centro de operaciones de ciberseguridad, posibles roles, por qué, por qué hay esa necesidad, que eso está muy bien dicho a un nivel, digamos, alto, muy alto, y luego nos hemos ido metiendo y hemos visto un poco pues lo que se necesita, se necesita conocimiento de lo que es un sistema operativo y hablamos Windows, hablamos infraestructura de Windows, hablamos servicios de Windows, cómo se identifican usuarios, cómo se controlan los accesos a los recursos, la importancia de la información, hablo de Windows y luego seguimos viendo el tema en Linux, también nos ayuda porque de las máquinas que tuvimos para hacer los laboratorios había un apoyo importante, era una máquina que está preparada para el curso en Linux, pero bueno, eso nos quiere dejar la pista de que es necesario tener un cierto conocimiento, no hay que ser el superadministrador de, pero sí que conocer las bases, cómo arranca un sistema, cuáles son sus puntos de apoyo y en los que se basa para poder darnos los servicios que utilizamos como usuarios, está muy bien, esto es lo que al final recopilaremos como los puntos finales o recopilamos como los puntos finales, luego ya nos metimos en la parte de red, en la primera parte hicimos un primer curso que es el primer módulo, el primer curso del CCNA, el de introducción a las redes por dos cosas, primero porque marca un poco el nivel de ritmo y exigencia que se da en los currículums en general, evidentemente cuando un curso ya es de un nivel superior al básico, el nivel de exigencia sube, es decir, hay que saber cosas previas, entonces daba un poco la idea de lo que te vas a encontrar, que eso creo que es un éxito de plantear eso es lo que hay y si digamos si este, por decirlo así, este menú de formación y en este formato lo encuentras atractivo pues te engancha, en mi caso soy formador en PUE que tenemos esa idea de que el objetivo final es la utilidad social, es decir, en el plan en el que una persona es capaz de ser útil laboralmente y luego también vimos porque partimos de unas formaciones universitarias que a veces el concepto universitario es muy bueno pero es muy abstracto, luego la realidad te impone que eso se implementa, es decir, se implementa de una cierta manera con una cierta tecnología, con unos ciertos protocolos, ¿vale? Entonces, ahí vimos un punto de unión importante que es unir lo que es los conocimientos de una formación reglada, no hace falta que sea universitario, una formación profesional, un grado medio, un grado superior, con el desempeño y labor que vas a realizar y ahí pasa un punto que es aprender cómo se adaptan esas cosas y llevarlas a cabo. Entonces, una plataforma formativa de referencia cuando trabajamos hace 20 años ahí metidos con el Cisco Networking Academy que es una maravilla de plataforma, es la plataforma que todos querrían, pues ayuda y lo hace fácil para el formador, me pongo yo como formador y yo lo intento hacer fácil o lo más fácil posible para los participantes, en este caso vosotras. También vimos el tema de redes como decía y luego ya nos metimos con temas de los servicios empresariales o corporativos que son base y cruciales que no pueden fallar, hay cosas que pueden más o menos ir o no, hay servicios empresariales que se basan en conceptos de hace mucho tiempo y protocolos de hace mucho tiempo y hay que conocerlos porque en el contexto de ciberseguridad lo que ocurre es que hay gente que los conoce bien y por eso es capaz de buscar lagunas, discrepancias de interpretación de protocolo y lo hemos visto y lo hemos visto pues con el famoso modelo de capas OSI y lo hemos visto por capas, la ciberseguridad desde la capa física, controles de ciberseguridad, videovigilancia, capa 2 con las identificaciones de Mac, las suplantaciones de Mac, el ARP spoofing, bueno, hemos dicho hay mucha sigla, ¿vale? y hay toda una parte de cómo nos atacan y para saber cómo nos atacan hemos visto pues necesitamos conocer porque si no, no entenderemos dónde está la brecha que permite, en este caso la brecha negativa que permite que alguien realice acciones no deseadas. en la última parte también marcamos del curso el recuerdo el cubo de Maccumber aquel en el que muestra la información en los tres estados en tránsito, en procesamiento y en almacenamiento y cómo los podemos proteger con ese cubo en tres dimensiones y luego vimos tecnologías que aplican VPNs, ITSEC y después de ver todo esto que es cómo funciona dijimos ya que sabemos cómo funciona vamos a ver si las cosas están funcionando como deberían eso es una frase que algunos de los fieles seguidores que habéis tenido en las sesiones webinar que se ha hecho casi como una especie de comillas de serie ha habido gente que bueno pues que habéis participado y habéis estado en las sesiones en vivo que es una experiencia como sabéis por aquellos alargos de la hora y media que teníamos con las consultas que alarga el tema pero que realmente demuestra el interés y la inquietud que habéis tenido para continuar para llevar la formación a cabo y la última parte con resumo ya todo esto vimos la necesidad de que si ya sabemos cómo funciona y nos pueden hacer cosas que no queremos ¿qué necesitamos? necesitamos visibilidad y la última parte del curso se trató mucho el tema de qué herramientas tengo para sabiendo cómo funcionan las cosas controlar accesos saber cómo me pueden atacar los mecanismos criptografía criptografía de clave pública certificados digitales cómo me puedo proteger por esos temas cómo puedo proteger los puntos finales y lo último importantísimo cómo puedo ver lo que está ocurriendo la visibilidad es clave ¿vale? y ahí metimos ya el decir bueno es que hay millones de sistemas o miles de sistemas involucrados para que un humano los pueda interpretar porque hay una parte que nos ayuda la tecnología pero hay una visión de humano por decirlo de alguna manera cómo se pueden integrar con sistemas como el RK el Security Union o diferentes ¿vale? entonces eso quiero añadir el curso en general marca tres patas tres patas que son sistemas operativos conocimiento de redes y servicios y la parte de seguridad es decir cómo siendo las cosas como son cómo nos pueden vulnerar y cómo respondemos a ello y en esa última parte marco estas tres patas porque son tres áreas sistemas operativos los conocimientos propios de seguridad y redes y lo que llamamos la respuesta a incidentes ¿vale? vimos la última parte del tema de forensics de análisis forense digital y vemos que todo eso pasa pero cuando nos pasa tenemos que saber reaccionar entonces eso marca tres vías clarísimas o más o menos se apuntan tres vías que son el conocer los sistemas operativos algo de programación seguridad y redes y si habéis visto bueno como referencia el porfolio que ha mostrado Alejandra esa es la estructura un poco de las vías las personas que habéis accedido a este reto seguro que tenéis patas más fuertes que otras y la gracia o la ventaja o el beneficio de tener esta plataforma es poder complementar lo que cada uno puede pensar que le falta porque resulta que lo que sí que es transversal es la exigencia totalmente lícita por parte de las empresas de que todo siempre sea mejor eso también lo añado al tema de la formación continua ya no existe puedo decir aquello de soy panadero que ya sé cómo hacer el pan y lo haré siempre igual no existe eso hay una exigencia y además hay un cambio porque cada uno busca su ventaja competitiva con la oportunidad con la enfermedad tecnológica no he mencionado temas de IoT porque me ha venido la cabeza ahora pero temas de IoT tienen un mundo aparte también entonces yo agradecer el que sin saber a lo mejor sabíais más o menos mejor pero que os hayáis lanzado y luego también una mención especial a los que habéis sobre todo asistido o habéis estado por los foros esa participación colaborativa recuerdo Sara Victoria ayudando con consultas en las sesiones webinar participando también Santiago Frías que asistía a la sesión también colaborando entonces eso genera eso genera que una cosa que vas a tener que hacer sí o sí que es esa formación continua la vivas como una experiencia positiva que ese es el ya que te va a acompañar y además es importante y sobre todo y me dejo la otra pata la empleabilidad o sea eso al final es mantener tu nivel profesional y mejorarlo entonces si sumamos todo encontramos un poco la bonanza perfecta que eso es lo que quería decir ante la ante el tema de la de la tormenta perfecta ¿vale? y lo habéis y lo habéis logrado en la mayoría habéis hecho un esfuerzo que yo sé que hay tema y en cada tema se puede profundizar muchas veces digo que es un cuadro que lo miras desde lejos pero luego te acercas y cada cada controles de acceso tenemos millones de tipos de controles de acceso o sea mecanismos o modelos no sé daros las gracias en serio los que habéis estado en las sesiones web lo habéis demostrado en vivo y los que no en las colaboraciones que habéis hecho agradeceros eso y ese punto de ese sesgo de la de la participación de la mujer en este en este ámbito que no sé por qué se socialmente se ha rogado al hombre y se necesita esa perspectiva yo hay preguntas que me habéis hecho vosotras que no me las han hecho y es un planteamiento diferente entonces esa perspectiva es necesaria por novedosa y por útil porque pasa poco y y es útil y aporta vamos nada más muchas gracias a todos a los que habéis hecho posible la iniciativa y a las que desde arriba digamos desde la gestión quiero hacer una mención a una persona que no puede estar aquí que es Paula Rojas que sé que la conocéis y que ha hecho el seguimiento ha habido un seguimiento semana a semana de las actividades una preocupación ahí o sea sé que ha estado al pie del cañón conmigo pues he estado los dos más en el día a día y en la formación y a Conchi también que estaba en soporte de los tickets famosos de las consultas y por mi parte nada más que 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 lo toméis en positivo o sea el esfuerzo es bueno pero es ese esfuerzo que dices es un esfuerzo que acabo cansado pero con una sensación de satisfacción la mía como formador por vuestra participación lo ha sido gracias a todos pues gracias a Amador gracias a Amador porque desde luego no todo lo que nos ha repasado y también en la parte que toca del equipo es que van a irse gracias de los nombres de ellas pasamos a Maider y muy brevemente porque estamos también luego pendientes de Aida y de Anabel que van a tener participaciones simplemente nos alargaremos diez minutitos más pero nunca llegando más allá de las diez y media de cara a agendas vale venga fenomenal gracias Maider gracias Amador buenos días a todas bueno yo soy Maider trabajo en en el área educativa de PUE en PUE Academy donde bueno donde hemos llevado a cabo este este proyecto y bueno un poquito para terminar de redondear el balance que han hecho Alejandra y Amador pues simplemente quiero aprovechar mi intervención para la parte más bonita que son los agradecimientos en nombre de PUE bueno en primer lugar quiero agradecerles a Humanage Institute y a Fujitsu el haber hecho posible este programa formativo y el haber sacado adelante estas cuarenta y una becas poniendo ese foco en potenciar y en fortalecer el talento femenino porque bueno pues es evidente que estamos viviendo la tormenta perfecta como decís algunos esa revolución tecnológica y sin duda pues las mujeres tenemos que ser parte imprescindible y fundamental de este movimiento en todos los en todos los estratos tal como he comentado también ante ese cereza de también quiero agradecerle por supuesto a Cisco y a Alejandra Blas que es el haber hecho posible este proyecto con la plataforma Netacad bueno pues con la que cada año se forman miles de personas en redes en ciberseguridad en sistemas operativos en programación en PUE nosotros somos partner Premier Plus de Cisco desde hace muchísimos años y para nosotros trabajar con su proyecto educativo pues es un orgullo y acciones como la de Women in Reaching que en digital pues así lo evidencian una vez más y bueno pues por supuesto también quiero darle las gracias a los de mi casa a PUE y a nuestra área educativa PUE Academy por la enorme labor que han hecho sobre el terreno pues impartiendo la formación con su enorme competencia con su con la capacitación y la profesionalidad pero también con cariño y con el mismo que ponen pues personas como Amador Gabaldo que hacen que estos proyectos pues acaben siendo redondos así que bueno nosotros somos una empresa experta en información en tecnología y nuestra apuesta desde hace más de 20 años es la de impartir una formación oficial de calidad avalada siempre por compañías de referencia en el sector TIC como es el caso de Cisco por lo que sin duda pues bueno tampoco es casualidad que este proyecto haya sido tan tan exitoso y por último por supuesto quiero agradecerle a las 41 mujeres que han sido las verdaderas protagonistas de este proyecto su esfuerzo y su enorme dedicación porque sabemos como decía Amador que no era un temario sencillo y bueno que ha sido una formación potente que ha tocado temas muy distintos en sistemas operativos en redes en programación y quiero destacar el porcentaje de aprobados que ha sido elevadísimo casi de un 90% y esto ha sido bueno pues debido al gran trabajo de seguimiento de acompañamiento que han realizado pues por una parte Human Age Institute y también el propio Amador pero bueno también por supuesto por la implicación y esa motivación que han mostrado las participantes así que enhorabuena de verdad a cada una de vosotras para mí es un orgullo que poco a poco las mujeres vayamos de alguna manera rompiendo estos obstáculos que forman parte del círculo vicioso que llamamos desigualdad y que de alguna manera vayamos pues sacando del camino pues estas normas estas barreras sociales y culturales que nos afectan a nuestra confianza y a nuestro interés por carreras tecnológicas desde que somos niñas ¿no? en sea que todavía son pocas las mujeres que dan ese paso de insertarse en el ámbito tecnológico y en consecuencia pues son todavía menos las mujeres que llegan a puestos decisorios en este sector por eso para finalizar ya pues eso confío que y espero que este proyecto suponga pues de alguna manera ese efecto mariposa y que ayude pues a agitar y a perturbar esas cifras de que que hablan de que las mujeres somos minoría así que muchas gracias a todas pues muchas gracias Mayder yo creo que este es uno de los propósitos principales del programa agitar movilizar y atraer y para eso ahora vamos a pasar a bueno a conocer a Anabel Revilla buenos días y ahí de aquí en Tairos buenos días bueno como estábamos comentando este programa bueno presentaba 40 becas finalmente habéis sido 41 y bueno realmente en un inicio teníamos incluso dudas de que pudiéramos llegar a cubrir ese número porque decían bueno es muy difícil realmente hay mucho talento femenino pero no está enfocado en el área tecnológica y bueno tenemos que decir que bueno llegaron a solicitarlo cerca de 180 mujeres con lo cual realmente es el éxito también de de poder avanzarlo entonces bueno supongo que ya estáis conectadas Aida Quintairos buenos días te tenemos por aquí hola Aida qué tal buenos días y Anabel Revilla creo que también te tenemos por aquí Anabel te tenemos bueno ah encantada encantada fantástica bueno pues lo primero felicidades como os hemos dicho ya a todas las personas que hemos participado pero a vosotras en particular pero como representación del resto de compañeras que están al otro lado conectadas lo segundo gracias porque queréis participar porque bueno si bien nos gustaría que podíais participar todas al final bueno pensamos que por una cuestión de tiempos era muy importante tener vuestro testimonial entonces bueno las dos tenéis perfiles de ingeniería Aida estás estudiando ingeniería informática Anabel eres ingeniería de telecomunicaciones bueno y a mí realmente cuando decimos que hacen falta tantas mujeres que se sumen a las profesiones tecnológicas y las dos que además sois muy jóvenes me gustaría saber Aida por ejemplo por empezar contigo qué es lo que te ha movido a ti o por qué te ha interesado a ti estudiar una ingeniería informática y además por extensión ¿por qué te inscribiste aplicaste al drama de Women's Ranking Digital? Bueno en mi caso siempre he sentido una gran vocación por las carreras STEM y especialmente por la informática entonces decidí formarme en ámbitos relacionados antes de comenzar el grado de esa forma conocí la beca y vi una gran oportunidad a raíz de ella ¿y siempre te ha interesado el ámbito tecnológico porque siempre por ti te ha interesado porque has tenido algún profesor o profesora que te haya motivado a ella o has tenido algún referente que hayas visto que te interesa el ámbito informático? Siempre me interesó a mí misma y luego pues a lo largo de los años de estudio también he tenido algún profesor que ha hecho que me interese mucho más la materia Bueno, fantástico y en tu caso Anabel nos gustaría también saber cuál ha sido la motivación también por dirigirte a una carrera tecnológica y por qué cuando vistes el programa que estábamos presentando te interesó aplicar a ello y formarte en ciberseguridad A ver, Julia yo creo que yo he sido bastante machoquista toda la vida me gustan los retos Evidentemente soy inmigrante y he emigrado muchas veces Cuando yo empecé a estudiar telecomunicaciones en mi salón eran tres mujeres de 45 personas y eso al contrario de de quitarme los ánimos fue todo lo contrario fue un efecto completamente contrario fue ah, entonces somos poquitas entonces tenemos que hacer ruido entonces eso fue ese fue el reto fue el reto que yo asumí hace seis años luego por una enorme coincidencia me topé con la beca y nada la beca se superó con mucho esfuerzo esto que está aquí esto lleva mucho esfuerzo ¿sabes? yo estoy trabajando en un área completamente diferente a lo que es el área tecnológica y sin embargo me sigo formando en el área tecnológica actualmente a la par de Cisco estoy estudiando también lo que es Python en otra academia entonces ha sido súper difícil pero es eso yo creo que lo esencial es dar una invitación a cualquier mujer cualquiera de cualquier edad a que precisamente en esas dificultades en esos miedos en esa en eso que pensamos que no podemos hacer es lo que precisamente tiene que darnos ánimo para ser y Anabel gracias por el testimonio tú dices precisamente que a ti te ha retado el hecho de ser pocas para hacer ruido y sin embargo nosotras bueno y por la experiencia que tenemos Alejandra Cisco como Sereza Fuyipso y nosotros desde Humanity Institute y de Manpower Rube o de Experis nuestra nuestra marca de tecnología vemos que a veces precisamente en esa minoría se pueden descolgar algunas mujeres ¿crees que ahora estás viendo que las empresas están potenciando la atracción de talento femenino? a ver en este caso está claro que compañías como Fuyipso y Circo o desde Manpower lo estamos haciendo pero en general y tú que no paras de formarte ¿crees que está viendo ahora mismo el suficiente ruido como tú decías para que ahí sea más atractivo? Sí el ruido de hecho afecto eso es evidente creo que de hecho desde posterior a la pandemia cuando ya empezó el teletrabajo se abrieron muchas puertas para las mujeres ¿por qué? porque pienso que la limitación o el hecho lo que decía Amador que se le había se le había dado más espacio a los hombres había sido también por un tema de las mujeres por lo general están más pendientes de los chicos de muchas cosas y se le da prioridad a esas cosas de la vida ahora podemos equilibrar la vida de hijos etcétera por lo que es un trabajo en el área tecnológica porque lo podemos hacer de manera desde casa teletrabajando como estamos ahora mismo conversando entonces sí he visto una apertura bastante necesaria principalmente y vamos abrumadora es por esto que también decido seguir pasar de una formación un poco más tranquila vamos con todos los hierros y metámonos en todo lo que podamos conseguir para enfrentar este reto porque por ejemplo la razón por la que yo decido dar el paso a ciberseguridad después de tener una base de carrera tecnológica como es telecomunicaciones es que la ciberseguridad es escalable y es fundamental es decir el mundo cambia a cada segundo y este tipo de carreras este tipo de vertientes es lo que te va a apoyar en el mundo que está cambiando entonces todo es combinar esa tormenta perfecta de la que estaban hablando en combinar este elemento de teletrabajo con un tipo de formación como la que hemos obtenido con ustedes es crearle todas las oportunidades a las mujeres entonces pienso que ahora mismo estamos mucho más abiertas a lo que es el mundo laboral en el área tecnológica pero independientemente de esto el hecho que existan herramientas como este tipo de programas es lo que en definitiva te abre las puertas fenomenal pues estupendo Aida por tu parte comentaba una vez lo que me ha aportado el programa para ti que te ha aportado el programa como lo valoras y por qué te interesó ciberseguridad aunque la beca exige bastante dedicación porque los contenidos son muy variados y completos no tuve problema para cumplir los brazos y de hecho me motivó más porque formar el portal de este programa que es muy importante para las mujeres y además la satisfacción y la dedicación que tiene estudiar un ámbito como es la ciberseguridad en la que hay que estar en formación constante me resultaba increíblemente esencial y lo que más valoré de tener acceso a la empresa a Fujitsu y a este programa es la posibilidad de formarme y crearme un hueco en este ámbito y la gran visibilidad que el equipo nos ha dado fantástico o sea que sí que sientes que ha habido visibilidad tú estás estudiando primero de ingeniería informática claramente el acento de gallega creo que me dijiste que era de Marín y estudiaste vivo pero me parece interesante y me gustaría que hicieras también pues un consejo porque tú estudiando en la universidad podrías decir yo ya con lo que estoy estudiando en la universidad tengo suficiente y luego ya trabajo me gustaría que lanzaras un consejo a compañeras como tú que están estudiando incluso como decía Sereza de que puedan venir de otro ámbito diferente del tecnológico e incluso pues a pues a niñas que puedan estar en primero ¿qué les dirías para que bueno se abran hacia profesiones STEM? Bueno el consejo que les daría a las chicas que tomen la decisión sería que conozcan los planes de estudio y que elijan lo que les gusta porque a pesar de los contratiempos que se encuentren en cualquier carrera van a tener que confiar en sí mismas y no desistir y sobre todo no van a poder dejar de formarse por su cuenta hay algunas que no se quieren meter en una carrera STEM por las matemáticas por ejemplo sin embargo no deberían pensar en eso porque muchas de las carreras son simplemente una base para luego poder seguir formándose en otras especialidades pues muchísimas gracias Aida por la participación por los consejos por el impulso desde ya sabes que formas parte de esta primera edición que es muy especial y queremos que siga siendo altavoz para bueno las siguientes ediciones que se sigan sumando bueno pues por mujeres y un último consejo Anabel que darías pues a esas jóvenes que están dudando que les gusta que creen que hay futuro pero no saben si les gusta la informática y que puedan conocer este tipo de programas formativos que les permiten al del salto buscar ofertas en empresas como Junipsum un consejo que podrías darle para que despertaras la chispa hacia las profesiones STEM que prueben que se arriesguen que busquen todo lo que puedan en información independientemente que tú estudies una carrera eso no te asegura absolutamente nada la carrera como bien lo dijo Aida y creo que todos lo sabemos te va a dar una base y de ahí van a partir mil millones de posibilidades en lo que tú te puedes destacar de hecho en el curso de ciberseguridad como lo dijo Amador hay tres patas es un curso y hay tres patas imagínate una carrera todo lo que te puede dar en cuanto a lo que sería finalmente la empleabilidad yo por mi parte lo que prefiero o sea lo que opto es seguir formándome porque es lo que toca en estos tiempos con lo que cambia y apostar por las salidas laborales bien sea a través de Fuyichu a través de este tipo de programas salir igualmente con cualquier plataforma digital que te permita acceder a este tipo de trabajo porque muchas veces lo que te frena es lees y dices no tanto tiempo de experiencia pero si nunca das el primer paso nunca vas a tener la experiencia entonces como becario como sea pero de alguna manera tienes que entrar a lo que en cuanto ya estés dentro y te mantengas formando te vas a mantener porque las chicas tenemos perspectivas diferentes entonces eso lo tenemos que aprovechar y eso es lo que tenemos que potenciar Pues muchas gracias Nabel mucha suerte a las dos mucha suerte a las 41 desde luego yo estoy feliz del nombre de todo el equipo de Humanity Institute bueno el Cisco de Fuyichu porque de verdad que un tema tan crítico como la ciberseguridad si estáis vosotras que ya tengo clarísimo que no vais a parar de formaros pues nos asegura una sociedad muchísimo mejor finalizamos ya muchísimas gracias Aida muchísimas gracias Anabel paso la palabra a Alejandra que despedirá a continuación seré Zade y a continuación cerraré el ciclo muchas gracias Alejandra muchísimas gracias muchísimas gracias Anabel y Aida en representación de todas vuestras compañeras la verdad que me he emocionado al escucharos os lo digo de verdad porque al final bueno cuando estamos en la gestión de este tipo de programa muchas veces nos perdemos la parte bonita que es escucharos y ver realmente el impacto que puede tener en vosotras y la oportunidad que realmente es así que me he emocionado y simplemente quiero daros las gracias mi consejo iba a ser precisamente que en un entorno de cambio constante la formación tiene que ser constante pero ya me habéis demostrado que esto lo tenéis integrado en el ADN y que por supuesto vais a continuar formándose así que enhorabuena y adelante Alejandra ¿Sé Zade? Bueno yo no puedo decir nada más que estoy orgullosísima de las 41 mujeres que han apostado por su propio desarrollo muchísimas gracias Aida muchísimas gracias Anabel por vuestros comentarios efectivamente formación continua hay que mantenerse actualizados constantemente y una cosa me parece que la has dicho tú Anabel que importante es conocerse saber lo que uno quiere lo que a uno le gusta hay hueco para todo el mundo hay mil oportunidades de hacer lo que te gusta en cualquier multinacional en cualquier empresa siempre vas a encontrar el hueco donde puedes aportar el mayor valor en función de lo que a ti te apetece y con todas las competencias que tenéis simplemente enhorabuena otra vez muchísimas gracias por apostar por las tecnologías de la información y contamos con todas vosotras muchísima suerte en vuestro camino pues muchísimas gracias también Sereza y ya para terminar simplemente de verdad bueno repito pero es una satisfacción enorme con el esfuerzo que habéis realizado vosotras con el esfuerzo que se ha realizado también detrás desde este otro lado para que el programa saliera bien para que fueran bien los tiempos para que tuvierais oportunidades para que realmente tuvierais los espacios de conectando con sabéis que luego habrá un taller de empleabilidad que precisamente lo dará Paula Rojas y al final pues ver que bueno que es útil que os interesa y que dentro de nuestro objetivo pues hablamos ahora se habla mucho de sostenibilidad pero nosotros hablamos de sostenibilidad con acento en la S de personas con acento en lo social en realmente el poder reducir las desigualdades y en un entorno tecnológico donde todo está impregnado por lo digital pues es que necesitamos que os suméis necesitamos que nos sumemos todas y de verdad que muchísima suerte que ya sois parte de esta primera edición de Woman Reading Digital que es muy especial que os animamos muchísimo a que hagáis una cadena donde contagiéis vuestra pasión por la tecnología porque más allá de todo lo que permite la tecnología es hacer una sociedad mejor y yo estoy segura que en ese propósito pues yo creo que confiamos todos tenéis que ser confiadas hacia vosotras ser fuertes y sobre todo bueno el seguir aprendiendo muchísimo bueno sin más nos tenéis a todas para lo que necesitéis a Sereza de Fujitsu a Alejandra al Cisco a Amador a Yamaider desde PUE y a Humanities Institute a todo el equipo como comentaba antes a Paula Conchi a Aira Laura que sabéis que vamos a estar muy pendientes para ayudaros en todo lo necesario y para seguir haciendo esta cadena muchísimo más grande siempre desde la profesionalización desde el aprendizaje y desde aportar pues todo eso que ya lleváis dentro y que simplemente lo tenéis que sacar bueno sin más también aprovechamos para deseas un muy feliz verano que descanséis mucho y estad atentas pues a todas las oportunidades gracias